Si en las noches de plenilumio se perturba tu carácter Si además naciste en junio no hay duda alguna tu eres cáncer Tu planeta es la mura, tu planeta es la mura La mura, tu planeta es la mura La mura, tu planeta es la mura La mura, tu planeta es la mura